El tercer viceministro de Gobernación, Carlos García Rubio, sostiene una reunión con los integrantes de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, donde informa que como parte de las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas, se trabaja en el fortalecimiento del acercamiento comunitario en diferentes lugares del país. Estratégicamente tenemos implementadas varias campañas a nivel nacional de denuncia de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, niñez, adolescencia. Hemos también lanzado programas a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, donde estamos fomentando el acercamiento comunitario. Tenemos precisamente giras a nivel nacional para la visita de los centros CAIMUS de atención integral a la mujer, donde vamos a estar conviviendo con personas víctimas, sobrevivientes de procesos de agresión. Se realiza un redespliegue de la fuerza policial en los lugares con mayor incidencia criminal, logrando la captura, en lo que va del año, de 314 personas por agresiones sexuales y violencia contra la mujer.